Vamos ahora a hablar de la legislatura porque estuvieron participando legisladores de la provincia del Chaco en el Parlamento del Norte Grande, las provincias del NOA y del NEA unidas en comunidad y en unión o en común unión respecto de temas que preocupan a toda la región. Y de este tema vamos a hablar con la diputada provincial Andrea Charole, con quien estamos en comunicación y le agradecemos por su tiempo. Diputada, muy buenas noches. Dayana y Marco, la saludamos. Buenas noches, Marco y Dayana. ¿Cómo están? Pero muy bien. Bueno, diputada, ¿cómo ha sido esta sesión, jornada que se vivió ayer y hoy en la provincia de Salta? Sí, la verdad, muy contentos como legislatura chaqueña de estar nuevamente presente, está el número 53 de la sesión plenaria del Parlamento Norte, que se denomina Federalismo en Acción para una Argentina unida. Acá en la provincia hermana de Salta nos convoca a 10 provincias a trabajar y, bueno, a convocarnos en esta situación que estamos atravesando como país y, por supuesto, como provincias del norte, para debatir justamente la problemática que lleva cada una de estas provincias que nos hermanan y trabajando, por supuesto, desde nuestra provincia. Hemos tratado casi 132 proyectos donde 100 fueron aprobados por las distintas comisiones. Tenemos 12 comisiones y fueron aprobados 100 y algunos buenos quedaron en cartera para la próxima sesión que va a ser en Jujuy, entre el 4 y el 5 de diciembre. Por reglamento, el Parlamento Norte tiene que ser cinco sesiones al año, así que esa va a ser la última sesión que vamos a estar participando, si Dios quiere, en la provincia de Jujuy. También hemos trabajado con distintas comisiones. A mí estuve con distintas comisiones, pero realmente resaltar también esto, el valor, la altura de las circunstancias que estamos atravesando. Este Parlamento son legisladores de distintos bloques políticos y eso quiero resaltar también de que más allá de las pertenencias partidarias, los legisladores queremos que nuestras provincias salgan adelante. Por supuesto, nosotros desde nuestra provincia también queremos que nuestra provincia del Chaco salga adelante ante esta situación que estamos atravesando. Diputada, recién estaba mencionando que fueron aprobados cerca de 100 proyectos, de los cuales tenemos entendido cerca de 20 han presentado tanto usted como sus pares de la provincia del Chaco o los representantes de la legislatura chequeña. ¿Cuál considera usted o cuál fue uno de los más importantes de esos 20 proyectos que han presentado? Y los proyectos que hemos presentado, bueno, entre los que me compete a mí, es la cooperación para la asistencia cuando surge en catastro. En este caso, justamente hoy recién estuve escuchando lo que pasó en nuestra localidad de Presidencia Roquesa Espeña, es convocar a las vecinas provincias a hacer una comisión donde cuando surjan estos tipos de, en este caso, algunas inundaciones o justamente lo que pasó el año pasado en la vecina ciudad, provincia, perdón, de Corriente, el tema de las deforestaciones, que en su caso esto lo que es el tema del año pasado, el tema de lo que surgió, ¿no?, el catastro que se ha ocasionado, el tema de los fuegos y justamente de los incendios que se ha producido en esa localidad. La idea de esta comisión es un convenio de cooperación entre las 10 provincias y también incentivo para las pymes, perdón, para fortalecer justamente un esquema de trabajo en la parte que nos corresponde a nosotros como la parte norte. Realmente esto nos fortalece a seguir trabajando justamente en lo que es el área de turismo. También hemos presentado una iniciativa muy importante que es la prevención del grumi y también de la dupatía que estamos trabajando justamente con nuestro equipo, pero sin olvidar también de la situación que estamos atravesando justamente la preocupación de las empresas en este caso de la actual en el estado como está en la AFIP, la preocupación también de Aerolíneas Argentina, también la preocupación justamente del presupuesto a nivel nacional, el tema de lo que es la educación. Justamente ayer nosotros hemos recibido la mesa ejecutiva, la ministra de Salta, la preocupación de esto, de quitar un porcentaje lo que es la parte educativa a nivel nacional. Así que, bueno, son distintos temas que hemos realizado, hemos escuchado a los distintos legisladores en su provincia la preocupación que se está viviendo como la zona norte en este caso, un tema que creo que tenemos que estar unidos como provincia y por supuesto llevar adelante, digo esto porque muchas de nuestras rutas, también hablaba un diputado de Tucumán, que también la falta del tema de la ruta, la preocupación que llevan haciendo la terminación de las obras a nivel nacional también. Hola. Así que, bueno, sí, temas muy importantes para toda la región, el NEA y el NOA, por supuesto, unidos a través de la legislatura, la legislatura que tiene la facultad de otorgarle a los ejecutivos las herramientas necesarias para poder trabajar en lo que tiene que ver con políticas de ejecución. Así que, diputada, le agradecemos muchísimo, sin dudas ha sido un balance positivo esta nueva reunión parlamentaria, así que, bueno, felicitaciones también por el trabajo desde la legislatura chaqueña. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, gracias. Gracias.